... Muy buenas tardes, Castilla y León. Hoy vamos a tratar temas de importancia, por supuesto también de entretenimiento. Pero arrancamos, si les parece, por lo que hoy ha sido una jornada de trabajo en el Tribunal Superior de Justicia. El plazo de justicia, que está en Burgos, de Castilla y León, que tiene su ubicación en Burgos, hoy ha tenido una importante jornada, digo, de trabajo sobre violencia de género. Estamos viendo imágenes del presidente del TSJ de la primera intervención de la jornada de hoy, que corría a cargo de Mabel Lozano, un testimonio desde luego importante, emocionante, que nos ha llegado a todos los asistentes a lo más hondo, porque hablaba de la trata de mujeres. Entonces, concretamente, además, hemos podido ver uno de los documentales de los que ha hecho Mabel en Perú, la trata de mujeres peruanas. Desde luego que el trabajo que está haciendo Mabel sobre esa información y concienciación de la población y de este drama es realmente escalofriante. Hablaremos, y me encantará tenerla, para que todos ustedes puedan conocer de primera mano lo que está haciendo Mabel Lozano. Bueno, Mabel Lozano ha estado también la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género, María Ángeles Carmona, que a su vez es secretaria judicial, y otras ponentes. Ha sido una jornada importante. También, jornada importante la que arranca hoy, la Mercedes-Benz Fashion Week. Además, con sorpresas, con novedades, Roberto Berino, el diseñador Roberto Berino, vuelve a la pasarela madrileña y hoy va a celebrar también el desfile en la Real Casa de Correos. Además, estará la Valle Isoletana, Esther Noriega, y nuestros grandes diseñadores Pablo y Mayaya. Eso, como Castilla y León. Pero esta 65 edición va a dejar moda, tendencias y grandes diseños en nuestro país, por firmas como Ana Loquin, Ángeles Lesser, Agatha Ruiz de la Prada, Maya Hansen, de Bota y Lomba, y un largo etcétera. Arranca la Madrid Fashion Week. Y también arranca Esther Bermejo. Por fin, está en Soria, en ese certamen internacional de perros con trineo, que llevan trineos. A ver, compañera, buenas tardes desde Soria. Ahí está. Por fin se me ha logrado. Este año sí, este año estamos en Soria al límite. Estos son los perros, los trineos, los muses. Y os vamos a contar absolutamente todo lo que ocurra en esta carrera internacional de trineo con perros. Los perros están deseando salir hasta el domingo, aquí en Soria. Y todo esta tarde con nosotros en Vamos a ver. Voy para el tema. Vamos. Bueno, qué nervios, qué nervios. Ella ya está en esta carrera internacional de perros con trineo. Decir que el año pasado además se suspendió por falta de nieve. Nos vamos a la cocina. Hoy vamos a cocinar. Va a cocinar Jesús Anabria. Yo hago de pinche, de ayudante o de, bueno, en fin, de lo que se pueda. Ahí está la receta de hoy. Fettuccini de calabaza. Así de original va a cocinar hoy nuestro chef cinco estrellas. Pero más temas, sumario. Tres días antes del bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, se estrenará una comedia desenfadada que apuesta por el escritor. No es otro estúpido espectáculo romántico. Teatro, folk irlandés, rock, blues, música latina, danza o la muestra internacional de cine de Palencia son algunas de las alternativas de ocio que les proponemos para los próximos días. Comenzaremos el fin de semana con cielos radiantes y temperaturas primaverales, pero se avecina lluvia e incluso bajada brusca en los termómetros. Se lo contamos. Bueno, pues querida Esther, que nos hemos quedado, nos has abierto ahí a ese maravilloso mundo de la nieve, de Soria, de este certamen de perros con treneos. Pero estás con los perros y con los muses, ¿no? Preparados estamos ya para esta etapa de Soria Limited. Tenemos a los perros, tenemos a los muser, bueno, algunos de ellos. Vamos a ver aquí, cuéntanos, ¿todos los perros listos, vosotros también? Todo listo, esperando disfrutar con el día tan precioso que nos ha salido. Y nada, como hemos entrenado mucho, pues esperamos que lo vayan haciendo muy bien. ¿Cómo os preparáis durante todo el año para esta edición? ¿Qué por fin? El año pasado se nos hizo desear y este año sí. Este año sí, este año sí. Lo que hacemos es esperar a que empiece a entrar el frío allá en septiembre, octubre, depende de la zona donde vivas, y en cuanto se puede, pues empezar a entrenar a los perros. Progresivamente ir subiendo de kilómetros, según vayas viendo que van bien los perros, preparando para la etapa, o sea, para la carrera que vayas a hacer. Si vas a hacer carreras de media distancia, de larga distancia, non-stop, según lo que vayas a hacer, pues vas preparando de una manera u otra. ¿Y estos perros ya han competido? Sí, estos no. Ese sí. Ese sí. Ese grande ya ha competido a las dos orillas anteriores que se celebraron, y ahora ya tiene siete años, y como estos son mucho más jóvenes, pues no pueden ir juntos, sufre un poquito, entonces prefiero... Y renovando. Sí, separarlos, sí, separarlos. Entonces hay un equipo de cinco hermanitos, como él, que se ha quedado en casa, menos él que ha venido de mascota, digamos. Mira, él está todo tranquilo, porque ya sabe lo que son estas carreras, y él, sin embargo, está con los nervios de una carrera internacional. Es que estos tienen dos años y medio, y han corrido muy pocas carreras, han entrenado mucho, son muy salvajes, pero no tienen la experiencia de lo que es... ¿Qué características? Vamos a ver más de los ejemplares que tienes. ¿Qué características tienen que tener estos perros para ser buenos competidores? Pues tienen que tener nervio, está bien que tengan un poquito zancada larga, altos, son un poquito más altos que aquel que has visto allí, y bueno, luego hay diferentes razas, ¿no? Hay huskies, que es lo que llevo yo, y luego hay mucho alascano, que es mezcla de huskies con otro tipo de perros que son más potentes y más rápidos. Pues muchísimas... Los perros son más lentos. Muchísimas gracias, muchísima suerte, y vamos con más competidores de esta Soria Unlimited, porque entre los muser también hay una mujer. Sara, buenas tardes, ven con nosotros, también tus perros están preparados, tú lista. Sí. ¿Cómo estás, la única mujer que compites en esta Soria Unlimited? Bueno, en esta sí. ¿Les vas a ganar a todos ellos? No, seguro que no. ¿Es la primera vez que compites? No, el año pasado se suspendió, pero el anterior corrí y bien contentos. Mira, tus perros también quieren aquí salir en antena. Sí, ya tienen ganas, ya tienen ganas de correr. ¿Cómo les has preparado tú durante todo el año? Pues entrenar y buena alimentación y estar con ellos para que te conozcan y den todo lo que tienen. Esa es la base, nada más. Y un buen muser, ¿qué tiene que tener? Pues no sé, o muchas o pocas cualidades, no sé, ¿qué quieres que te diga? Muchas, muchas. Tiene que tener feeling con los perros, que es lo principal, porque el musing son perros y trineo, y feeling y estar con ellos y que te den todo lo que tienen. Bueno, Sara, pues vamos a subir a los trineos y que empiece, vamos a ver una nueva etapa de esta Soria Limited, que estamos deseando ver por estos parajes de Soria, estas competiciones. Un auténtico placer tenerla en Castilla y León. Claro que sí, claro que sí. Un auténtico placer. Volvemos a conectar más tarde contigo, Esther, y ahora vamos a hablar de espectáculo, de buen teatro. Bueno, va dentro de muy poquitas fechas, va a celebrarse el bicentenario del nacimiento de Zorrilla y en una tierra como la nuestra, que es la propia del escritor. ¿Cómo no se va a hacer nada? Pues multitud de homenajes, como no podía ser de otra manera. Está con nosotros María Negro, que es compañera nuestra, que ha estado además en esta casa y que, bueno, ahora se está dedicando a subirse a los escenarios porque la apasiona. Hombre, por supuesto. ¿Verdad que sí, María? Bueno, un aplauso para nuestra compañera triunfando por todos los escenarios y junto a María, pues el director, el director de la obra, él es Carlos Martínez y el título es No es otro estúpido espectáculo. Que no, Carlos, que no es otro. No es otro estúpido espectáculo romántico. Romántico. Es que el título es la estrella. Oye, es que aquí, claro, los compañeros me han puesto No es otro estúpido espectáculo y se han quedado. No, que no, que es que hay que pasar la obra. Faltaba el romántico. Romántico. Bueno, habladnos de esta obra. Pues, ¿qué es este espectáculo, María? Bueno, pues... O que no es. O que no es. Es un estúpido espectáculo romántico. Es un homenaje a Zorrilla, es un homenaje a José Zorrilla, ahora que, como decías, se cumple el bicentenario de su nacimiento, la obra se estrena el día 18 en el Teatro Carrión y el bicentenario es tres días después, el día 21. Entonces, pues es el homenaje que Valkiria Teatro le ha querido hacer. Un poco... Un homenaje desenfadado, pero con mucho rigor, para tratar, bueno, pues, acercar la vida y también las obras de José Zorrilla. Me hace Carlos. Claro, porque teníamos la posibilidad de hacer un homenaje muy solemne, muy sentido al gran José Zorrilla, al gran autor de Valladolid, etcétera, etcétera. Pues hemos dicho que no, que por ahí no. No, porque él, de hecho, él era un joven rebelde. Un transgresor. Claro, era un transgresor y un joven rebelde que se dedicó al teatro en contra de su familia, pues como algunos también hoy en día. Es muy general, ¿eh? Eso creo que no ha cambiado tanto. Y han pasado unos años. Y realmente lo que hemos querido hacer es bajarle del pedestal, ¿no? Está muy bonito ahí en la plaza, pero hay que bajarle del pedestal, era un joven... ¿Y dónde le habéis bajado? Pues mira, le hemos bajado contando un poco de su vida y desmitificando también claves de su obra, ¿no? Porque su obra... Por ejemplo, desmitificarnos algo, algo que creamos como certero, como real y que, bueno, pues no sea así o tenga matices. Por ejemplo, Juan Tenorio es la obra más representada del teatro, la historia del teatro español, es el gran éxito asegurado, ¿no? Donde se haga... Si queréis ahora vendría bien la escena del sofá o tal que estáis ahí. Mira, sí, ¿verdad? Si nos hubiéramos un trocito, ¿verdad? Nosotros encantado. Ah, pues mira, ya hay dos cosas que se me ocurren para desmitificar. Una es el famoso verso de no es verdad ángel de amor, que se dice en la escena del sofá. Tú díselo bien, pero métete, métete. Pero es que no se dice así. Es que en realidad no es cierto ángel de amor. Y él escribió no es cierto, pero como en verso, cuando se juntan vocales y se quita una sílaba, le pusieron una... en lugar de ponerle la coma y decir no es cierto ángel de amor, por tradición se ha cambiado, para que no coincidan las vocales, lo estoy explicando fatal. No, a la gente que sabe un poco de teatro me entiende perfectamente. Pero... ¿Y todo esto? ¿Por qué lo estamos contando, María? Por desmitificar, desmitificar, que nos ejemplaba. Bueno, pues don Juan Tenorio, que es el gran éxito del Teatro Español, en cambio, cuando se estrenó, pues fue un fracaso sonado. En aquella época... No se entendió. No se entendió. Él se desprendió de la obra, además, nunca ganó un céntimo por el don Juan Tenorio, que ha sido la obra que más dinero ha dado a todo el que lo ha montado. Esto me recuerda a los grandes, ¿no? A Banco, con su obra, al gran pintor, que no ha pasado en pocas ocasiones. Sí, sí, su autor, pues se espampanó. Eso es, como decimos en la obra, con el don Juan Tenorio se espampanó. Luego sí vio, él vio el éxito años más tarde, ya sí se le hizo justicia y vio el éxito de la obra, ¿no? Pero vio el éxito de la obra, como los empresarios se forraban de dinero mientras él no veía un céntimo por la obra. Pero bueno, de hecho, él fue uno de los que provocó que se generara el tema de los derechos de autor en España. ¿Ah, sí? Sí, precisamente por esa paradoca. O sea, es el gran Adalid de la sociedad. Sí, de alguna manera, pues más o menos. De la sociedad de autor. Sí, gracias a ese drama que vivió él, se quiso corregir eso y en España se implantaron los derechos de autor. Bueno, eso también, muy bien, hacer historia y darle a cada uno lo suyo. Como en este caso, no solamente la obra, sino detalles como los que nos comenta el director de No es un estúpido espectáculo romántico. Otro estúpido espectáculo romántico. María, ¿cuál es tu papel? Bueno, pues mira... Pues no, yo hay un momento que soy brígida, soy la... Y don Luis Mejía también. Y don Luis Mejía. Y Butarelli también. Eso es, vamos haciendo diferentes personajes. La obra, estamos dos actrices, Alba Frechilla y yo, que somos las productoras de la compañía, y luego nos acompañan en el escenario Catrina Penman a la flauta y Mario Rosado al piano. Entonces, bueno, pues Alba y yo... ¿Estamos viendo imágenes? Eso es, sí. Desde el principio ahí está Mario, el pianista que en un momento, bueno, se convierte en nuestro Don Juan. Vamos a ir y lo compre en el escenario. Sí, sí, totalmente. Tan pronto estamos haciendo como del caballero de Don Luis Mejía y de Don Juan, como hacemos de Brígida, de Doña Inés. Entonces es un espectáculo donde vamos repasando diferentes también fragmentos del Tenorio, entonces vamos interpretando esos papeles. Oye, y para Carlos como director, ¿qué es lo más importante de esta puesta en escena? Pues mira, a mí lo más importante es mantener un nivel de juego permanente en el escenario, que sea un espectáculo realmente divertido, porque Zorrilla, él concebía el teatro como una fiesta, como algo totalmente extracotidiano. Lúdico. Y se saltaba todas las reglas, que de hecho algunas cosas las criticamos de forma amable en la obra, ¿no? En el Tenorio se saltan un montón de convenciones teatrales, pero no importa, porque es tan divertido lo que escribe y engancha tanto, que al fin y al cabo es la esencia del teatro, ¿no? Saltarte lo convencional y lo... Es que si no puede ser traslador. Claro, es que si no es un aburrimiento, si te van a traer tu propia realidad al escenario, hay que hacerlo muy bien para que eso funcione, pero no es el caso de él, que además es autor romántico y como buen romántico, pues todas las pasiones desatadas, ¿no? Pero combinar esto con un espectáculo divertido era la clave. Pero realmente creo que el acierto principal nuestro ha sido encomendarle el texto a Chema Trujillo, que es el autor que nos ha brindado un texto maravilloso para poder hacerlo. A Chema Trujillo, nuestra mención a él, nuestro recuerdo. En ese escenario hay música en directo, como bien ha señalado María, al piano, flauta, textos de José Zorrilla, vuestra increíble calidad interpretativa y el alma y el amor que ha puesto el director en este trabajo, que está este sábado en el Teatro Carrión. A las ocho y media. Eso te voy a decir, la hora, ocho y media de la tarde. Bueno, pues desde aquí invitamos a todos los telespectadores castellanos y leoneses que quieran homenajear de la manera que han explicado el director y la actriz María Negro en ese escenario, contexto de José Zorrilla, pero de una manera rebelde, transgresora, para no perder la atención y también para entretenernos, que eso también consiste, ¿no? Además de homenajear a don José Zorrilla. Pues esa cita está ahí en el Teatro Carrión a las ocho y media este sábado. Gracias. Muchas gracias. A los dos. Bueno, Esther, ¿cómo estará Esther, María? ¿Dónde estará Esther? En el trineo, agarrando al perrito. A ver, Esther Bermejo. Ay, mira ella cómo está. Está nerviosa, está nerviosa. Jueves, segunda etapa de esta carrera internacional de perros con trineos, Soria Unlimited. Unlimited es lo que hemos estado y os queremos mostrar un poquito de lo que fue esa primera etapa. Hasta el domingo, todo el mundo que se acerque aquí podrá contemplar esta oportunidad única que tenemos en Castilla y León, que no es Noruega, que estamos en Soria. Soria Unlimited, el cabecilla de todo esto, Agustín. Bueno, uno de los cabecillas. Somos un grupo en la organización que nos complementamos fenomenal y cada uno tenemos nuestro cometido. Y un anhelo hecho realidad, eso sí. Sí, este año sí. Lo hemos tenido crudo, no colaboran los inviernos castellanos y leoneses y en este caso los sorianos. La nieve cuando estaba prevista que cayera se está retrasando año tras año. Sí, nos ha venido a resolver el problema en este último fin de semana. Hasta el domingo, competición internacional. Además, tú lo sabes bien que acabas de llegar de Noruega. Hermanados, estamos ya a Soria y Noruega. La carrera en la que hemos estado ha corrido el Muser de Soria, Salva Luque. Bueno, se han quedado flipados de lo que les hemos ofrecido, de la colaboración que les hemos pedido porque queremos hacer de la Soria Unlimited una carrera grande, grande. Meterla en una media distancia, 300 kilómetros, pero que sea un referente. Ya no solo por la orografía, que es muy atractiva para correr en Musing, sino por los paisajes, el territorio. Les llama la atención que en España, ellos que tienen una referencia de sol y playa, desde aquellas latitudes árticas... Exista todo esto que tenemos. Exista todo. Y bueno, pues que esto esté en España y que sea la más al sur de todas las carreras que se celebran de Musing, pues están encantados. Hasta el domingo. ¿Cuántos compiten? ¿Quién crees tú que va a adelantar? ¿Qué condiciones tenemos estos días? Haznos una valoración, Agustín. Ya nos han demostrado lo que son capaces de hacer ayer. Entonces, es gente que está muy preparada. Es dura esta carrera. Es una media distancia de 300 kilómetros que exige tener un tiro de perros muy entrenado, con una genética muy especial. Y ellos tienen que estar en plena forma, claro. El Muser tiene que ser el número uno. Entonces, no voy a hacer quinielas, pero no me atrevo, porque puede variar enseguida. Pero cualquiera de ellos puede ganar. Hay Muser aquí que han estado entrenando en Suecia este año, ante la falta de nieve. ¿A qué nivel tenemos? Y mucho. Sí, tenemos nueve corredores de mucho nivel. Se nos han descolgado dos franceses y un portugués, porque ante las incertidumbres estas meteorológicas... Sí, estábamos todos mirando al tiempo. Exacto, todos siguiendo el parte meteorológico. Ante estas incertidumbres, hacer más de mil kilómetros les suponía un esfuerzo a lo mejor para nada. Y lo hemos entendido. Agustín, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer? ¿Qué parajes vamos a poder contemplar nevados de Soria? ¿Y qué condiciones tienen favorables todos estos parajes, como decía yo? Pues mira, este año, con relación a las ediciones anteriores, tenemos la suerte, porque el anticiclón así nos lo permite, salir a unos valles que hay entre el Urbión, el Pico Urbión y el Pico Zorraquín, súper atractivos. Estamos en lo más alto de la provincia de Soria, con unas pistas interminables, hasta el Moncayo en el este, pero con unos valles tremendamente largos, donde salen casi 38 kilómetros en los valles, claro. Bueno, pues es una imagen insólita hasta ahora en las cuatro ediciones, porque no nos había permitido salir a esa parte del monte, ¿no? Impresionante, interminables las zonas nevadas que tenemos arriba, afortunadamente. Espectacular, esta Soria Unlimited 2017. Os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? De contemplar muchos más paisajes y de seguir esa carrera internacional de perros con trineos, que es esta Soria Unlimited. Pues estáis a tiempo, porque solo es jueves. Os falta, os queda hasta el domingo para poder venir hasta aquí, hasta Soria, y disfrutar de esta oportunidad. Soria Unlimited 2017. Bueno, 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 yo te veo como Ana Karenina, pero del 2017, ¿eh? Tienes ahí un aire, el doctor Sibago además se rodó en tierras sorianas. Gracias, Esther. Trineo con perros, pero nosotros vamos a hacer comida fetuchini, dejamos la nieve y nos vamos al fetuchini con calabaza. Unos falsos fetuchini. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Es que hablando de comida es que ni te saludo. Y además de lejos. Hoy te voy a saludar de lejos porque está griposo y no quiero... Nada, una receta que nos va a hacer además una jovencita, una promesa de la gastronomía. Ah, mira, o sea que tiene jóvenes talentos. Claro, está haciendo prácticas en nuestra casa, en el restaurante de Campo Grande. Y le apetecía mucho hacer una receta de las que hicieron ellos en la Escuela de Cocina de Valladolid. Tenemos en Castilla y León las mejores escuelas de cocina, yo diría, de las mejores de España. Ahora mismo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir a esperar a que venga nuestra alumna. Ella lo que quería era venir a verme, déjate de bobadas y a presentarse a los castellanos y leoneses. Vamos a hacer una pausa, Jesús, porque hablando de jóvenes talentos, aquí en el concurso de la canción de los domingos a las nueve y media, ahí sí que hay talento, vean. Vamos a dar bienvenida de nuevo a este nuevo programa que tiene mucha expectación, con mucho nivel, mucho talento. Lo que más me ha gustado de ti es el tono de tu voz. A mí me ha gustado mucho más esta vez. Yo creo que ha estado muy correcta. Y eso está bien, pero es un poco lo que decimos, ¿no? Porque a lo mejor tendrías que haber sido un poco más tú. Quédate conmigo, quédate conmigo. Te lo has pasado bien en el escenario. Creo que sí que tienes bastante voz. Tienes un equilibrio perfecto para mí. Voz, alma, te desenvuelves muy bien en el escenario. Que tienes arte también. Que te fluye el sentimiento, además de una manera por sí solo, por inercia, que eso es muy importante, también. Sensualidad, sentimiento y técnica. Con lo cual no hace falta añadir nada más. Has puesto la voz como si fuera fácil. Como, bueno, esto es una cosa sencilla. Yo lo canto así y... Te he visto muy bien, como que tenías ganas, pero la canción ha llegado y el mensaje a mí me ha llegado. Que me gusta, que no sepan por quién decidirse, chicos. Habéis estado genial, como ha dicho Ramón. Pero hay que hilar muy fino, muy fino, muy fino. Y yo creo que dentro de ese análisis tiene que seguir con nosotros... Sara Rodríguez. Pues Sara... Ahora va a ser el soberano público que está en su casa. www.retubecil.es Yaisa y Mario están esperando el veredicto de los telespectadores. Pues ahí está, la cazuelita, hirviendo. Jesús, que ya tenemos a nuestra joven promesa. Nuestra invitada, nuestra invitada. Nuestra joven promesa. Patricia Paniagua se llama. Hola, Patricia. Buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. Bien. Muy contenta de estar aquí. Sí, hombre, claro. Oye, ¿vas a hacer, de verdad vas a hacer tú la receta? Sí, bueno, yo la voy a ayudar. Los fettuccini a la calabaza. Yo creo que vengo un poco más de ayudante de Jesús. O sea, me ha quitado el puesto a mí. Bueno, que hoy te lo agradezco, porque está griposo y no quiero yo... Sí, no quiero arrimarse nada. No quiero, quiero, quiero estar de lejos. Venga, pues vamos a... Venga, damos los ingredientes. Sí. Bueno, vamos a hacer unos falsos fettuccini. ¿Ya estás con las falsedades? Se ha sido la receta. Repicas, repicas. No, no, ha sido ella la que ha dado esta receta, ¿verdad? De la escuela de alta. De la escuela de alta. Falso risotto, falso fettuccini, falso fettuccini. No, verás, nosotros lo vamos a utilizar. Pero está buenísimo, bueno está, ¿eh? Yo les recomiendo que lo hagan en casa, porque es muy rica, además. Vamos a utilizar calabaza. Podría ser calabacín también, ¿eh? Pues no utilizamos pasta. Vale. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer los fettuccini, los voy a ir haciendo yo, mientras Patricia va a ir haciendo la carbonara. Pues venga, Patricia. Venga. Como que estás en las cocinas, ¿eh? De Jesús. Venga, damos ingredientes. Cebolla. Cebolla, venga, vete les dando. Dos y más de huevo, panceta, orégano, nuez moscada, pimienta, ajo picado, sal, mantequilla, aceite, leche y nata. Correcto. Y luego tenemos los rotes que es para decorar básicamente, ¿no? Sí. Básicamente para decorar. Vale. Pues si tú vas haciendo la carbonara, yo voy haciendo los fettuccini, ¿te parece? Vale. Venga, esto ya está encendido, ¿eh? Sí, ya lo tienes. Lo único que esto tarda un poquito porque la cebolla hay que pocharla bastante y lentamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que te lo comentaba yo antes. Le vamos a poner la mantequilla y una gotica de aceite, que eso nos permite que coja más calorías y no se nos queme. Y lo vais haciendo mejor porque se pasa el tiempo. Sí, sí, no. Es que se pasa el tiempo. Tú tranquila que nos da tiempo, que lo vamos a hacer en directo como hemos hecho siempre. Claro. La mantequilla todo el... La mitad. Toma, yo te dejo una cuchara y la mitad. Esa es presión, Patricia. Tú no estás solo en las cocinas de Jesús, es que aquí te vamos a presionar. No, 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 esto no es nada, esto no es nada, esto no es nada, ¿verdad? Veníamos comentándolo la presión que hay en una cocina cuando se te meten. Sí, bueno, bueno. Vamos a ver, tengo un equipo y tengo un equipo que estoy encantado de la vida porque... ¿A ti no te pasa esto de... ¿Cómo es? ¿De cuál? ¿En la cocina este programa? Lo de pesadilla en la cocina. A ti es de pesadillas nada, ¿no? Sí, yo tengo otras. Dulces sueños. Tengo otras pesadillas, pero no precisamente la de cocina. Dulces sueños. Bueno, vamos a hacerles nosotros... Esto se puede hacer con una mandolina, pero si no es una mandolina buena, es complejo porque la calabaza... ¿La mandolina qué es? La mandolina es un aparato, que puede ser así en forma de pirámide, donde tiene diferentes cortes de verduras, las patatas y demás. Vale, vale. Vale, puedes echar si quieres una gotica de aceite y la cebolla para que se vaya pochando. La cebolla y el ajo. Es que es verdad que es una receta que la hicieron ellos al principio de curso. Los estudiantes, ¿no? La hicieron los estudiantes, sí. Ellos, la verdad es que en las escuelas de cocina están tres meses y luego están unas 400 horas más menos de prácticas en los restaurantes. Mira, Patricia me está poniendo... ¡Echa la cebolla! ¡Echa, échala, échala! Pero si es que va con una lentitud esta chica que no puede ser, tú échalo. Tú tranquila, que ya verás como si que no sale. Ahí estamos. Tú vente aquí varios jueves, Patri, que te vamos a poner a tono. Claro, claro, claro. Te han dado el sobresaliente en la escuela, pero ahora ya luego es la presión de la vida. Sí, sí, pero esto es práctica. Date cuenta que son tres meses, tres meses en una escuela de cocina. Claro. A ver, que es que ahora queremos... Mucha teoría, pero... Claro, es que ahora queremos en un año ponerlos a diseñar una carta o a gestionar una cocina. Y eso, aunque sea muy avispado, es complicado. Eso es complicado. Es complicado. Ahora, el ritmo del cuerpo se le dará el tiempo también. No te preocupes. Oye, no, fíjate, yo creo que no, que cada uno es como es. Y hay personas que tienen sangre un poquito así más lenta y otros que nos hierve como el agua este. La edad también te va poniendo un poco en su sitio. Pues yo tengo... Yo era mucho más nervioso. Te iba a decir la edad que a mí no me importa decirla. Y estoy igual que a los 18, ¿eh? Sí. Sí. Y si no te lo pueden decir todos los que componen el equipo de Vamos a Ver. Pues mira, pues mira que bien. Que les meto una masa de las 9 de la mañana que ya te digo yo. Que la pasa, que la pasa. Pues por qué la vida tienes que meter. Bueno, vamos a preparar una ración simplemente, porque no hace falta tanto, ¿no? Esto no vamos nada a... O sea, tiene que hervir ¿cuánto? Nada, muy poquito. Muy poquito. Luego sí, lo tenemos que blanquear, que eso es importante para que nos quede la verdura tersa y rica. Además con un color bonito. Firme. Que luego va todo muy rápido, no te preocupes. Esto es la base. Oye, luego me vas a contar por qué has elegido el restaurante de mi amigo. El restaurante Campo Grande. Lo tendría que decir ella. Claro. Ah, vale, vale, claro. Lo estoy diciendo que luego me lo tiene que contar, ¿vale? Sé que me vas a decir la verdad. Te lo prometo. Porque lo estás diciendo con la mirada. Que me voy a hablar de teatro, de espectáculos, de música, con nuestro Daniel Machi. Nuestra agenda... Un aplauso, un aplauso para él. Querido. Ay, no sabías que no es que los besos no. Ve, claro, pero dijiste el otro día. Nos damos la mano si quieres, que es más profundo para empezar. ¿Qué te parecen los falsos fettuccini? Pues muy interesante. Así la puedes colar, ya está. Si sube el precio el fettuccini de verdad, por lo haces de calabaza, ya está. Los sucedáneos siempre están bien. ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Bien? Pues muy bien, muy entretenida. ¿Y a ti? Mejor nos va a ir. Mejor, hombre, claro. Sí, porque estamos ya jueves, mañana viernes, fin de semana. Y tantas cosas por hacer. Teatro. Hemos arrancado hoy el programa hablando de don José Zorrilla. Hombre, como no podía ser menos. Ese homenaje, especie de homenaje que hace Teatro Valkiria en el Teatro Carrión. Pero vamos a hablar de nosotros. Nosotros, mira, yo tengo planes ya para hoy. Es decir, nos podemos ir hasta Burgos porque actúa de Taverner. De Burgos he venido yo. Pues mira, a Burgos tendrías que volver si quieres ver a este grupo tan divertido con raíces celtas que viene de Irlanda. Ya ves tú que apañados son. ¿Qué haces tú en la ducha? ¿Cantas o tocas? Yo nunca he cantado en la ducha. De verdad. Esto que dice todo el mundo, canta en la ducha, yo no me da por cantar. Pues oye, arrancate, mira, ellos tocan. Me da por exfoliarme, por darme cremitas, por escuchar música, por cantar. Bueno, te gusta el unanismo, entonces, recrearte en ti misma. Recrearme. Bueno, pues ya está. Si pones la radio de fondo, ya está. ¿Para qué quieres más? Pero tú cantas. A veces. ¿Y qué cantas? Pues mira, hace muchos años me ha dado por cantar No es serio este cementerio de Mecano. No me digas tú por qué, me tocó. ¿En la ducha no es serio este cementerio? Me tocaba, yo qué sé. Pero luego la radio, pues lo que te ponga. Pero por Mino Bravo no te da, por Rafael. No, no me... ¿Esto es un escándalo? No, no me... A mí cuestiones tan movidas no, porque la ducha me emociono, me resbalo, me abro la cabeza y no te canto nada más, no. Venga, yo te canto despacito. Vamos a escucharla a los irlandeses. Vamos. Pues ahí les tienen, bien animosos, The Taverns. El jueves, hoy, claro, tal que hoy, 16 de febrero, a las 10 y media de la noche, en la sala Matarile. Matarile, Matarile. Yo tenía un realizador hace muchos años, en televisión española, que me decía, dale Matarile. No voy a decir un nombre al invito a creer. Dale ya Matarile. Y ya te venías arriba. Dale Matarile. Él, si me está viendo, se acordará. Bueno, pues ahí van a dar Matarile. Dejamos burbos. Y nos vamos a Palencia, que Palencia desde mañana hasta el día 25 se va a llenar de buen cine. Tienen la 26ª Muestra Internacional de Cine de Palencia. Y ahí va a haber cortos, largometrajes, como Pasolini y la Verdad Oculta, Las Furias. Han llegado 1.250 cortos. Solo se van a proyectar 38 porque si no tendríamos que dejar de trabajar para poder ver todos. Así que quien quiera disfrutar de buen cine, que les guste el cortometraje, a Palencia, que estará lleno de buenas películas y sobre todo de cortos extranjeros. Que está muy bien ver lo nuestro y lo de fuera para pillar ideas. Está muy bien. Las tendencias. Vamos a escuchar. Se introducen en su mente como un veneno hasta olvidarlo a expiar sus culpas. Bueno, pues la 26ª Muestra Internacional de Cine de Palencia, del 17 al 25 de febrero, en nuestra querida Palencia. Ahí está. Y en nuestra querida Soria, en el Café Avalon, llega... ¿Ester está en Soria? ¿Qué te parece? Pues mira, muy bonito Soria. Por el doctor Sibago. Pues se puede quedar para ver el tanguero. El tanguero con W, porque toca un estilo de música que es el twang. T-W-A-N-G, cada uno que lo pronuncie, como buenamente pueda, que es fusión de guitarra española, flamenco, tango y folk americano. Ha ganado dos... ¿Todo eso? Todo eso en uno. Ya está. Una bechamel buena de música. Además ha ganado dos Grammys latinos, ha tocado con El Cigala, Bumburi... Así que buena música nos espera en Soria. Pues es... Sí, sí. Dos Grammys. Una buena opción, ¿eh? Yo no he visto uno nunca cerca. Viene respaldado. Yo tampoco. Pues ya está. A Soria que nos vamos a ver dos Grammys. A Soria que nos vamos. Esther, te vamos. ¡Soria que nos vamos! ¡Soria que nos vamos! A las 11 y media de la noche. Y tú me has dicho que cantar no cantas en la ducha, pero bailar. ¿Te gusta bailar? Tampoco en la ducha menos, porque sí que te desbalas. Pero bailar sí que te gusta. Sí, bailar. A ver qué estilo sabes bailar. Un repaso rápido. Bueno, pues si no sabes decidirte, eso es porque tienes que acudir al Dance World Cup Spain, que se celebra Dance World Cup Spain, porque se celebra este certamen nacional para elegir a los representantes, a los mejores bailarines para irse a Alemania. Aquí no va a haber problema porque esto no es como Eurovisión, el jurado es internacional, así que nadie tiene intereses ni cosas ocultas. Claro, oye, tenemos un escándalo. ¿Qué te ha parecido a Eurovisión? Un escándalo en Burgos no puede ser. No, no, no. Por favor. ¿Eurovisión estás de acuerdo con la decisión? No. Vale. Dance World Cup Spain. Oh, yeah. Voy a dar los puntos en Eurovisión ella este año. ¡Apua! Vamos a ver. Oye, cómo suena mi corazón. Ay, ay, ay. Oye, cómo suena. Oye, cómo suena mi corazón. Oye, cómo suena tu corazón. Oye, cómo suena mi corazón. ¡Qué maravilla! Oye, cómo me gusta, cómo me gusta. Del 17 al 19 a las 8 horas en el Fórum de la Evolución de Burgos. Y ya hemos bailado un poquito. Y entonces si tú llegas a un sitio y te gritan somos The Grows y hemos venido a quemar el escenario, te vienes arriba. ¿O te asustas? Sí, sí, de miedo. Bueno, pero un poquito de gusanillo te entra, que es lo que provoca este grupo, que va a estar en el Gran Café de León, The Grows, que tocan una mezcla de rock electrónico, disco funk, y son seis mujeres. Pues eso que van... Ah, sí, son seis mujeres. Seis mujeres que van a quemar el escenario. Es que las mujeres somos así. Pisamos... Y dejamos ahí el capón clavado. Pues también estoy bailando yo con The Grows. Viernes, mañana viernes 17 a las 10 y media en el Gran Café de León. ¡Ay, mi tierra, mi león! Hombre, león maravilloso, que va a arder este fin de semana. Es que son trasresores, oye, es que van por delante. Todos los grupos norteamericanos que vienen van todos a León. Fíjate. Ya está, así que no hace falta ni pasaporte ni leches. Nos vamos ahí a León y punto pelota. ¡Ay, mira cómo es él! Vamos al sábado, porque si no meto algo de copla, reviento. Y entonces llega Miguel de Molina al desnudo. Como Germina, pero en Dani. Exacto. La obra que está producida por Jorge Javier Vázquez, con su proyecto... ¿Y esta es la obra? Esta es la obra, que es Miguel de Molina, ese cantante de copla, que se exilió de España a mediados de los años 40. Este personaje crea adicción para muchos, ¿eh? Hombre, además cantante como la bien pagá, Ojos Verdes, que inspiró la película... Ojos Verdes me encanta. Ojos Verdes, verde como la albahaca. ¡Ay, qué bonito! El sombrero de lado y hecho. Pues si es que este personaje además inspiró la película Las cosas del querer de Jaime Chavarri. Así que algo tiene que tener este personaje para que... Para que le adoren así. Hombre. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, un único beso, que yo no pagué. No te pío, no me llevo. Entre estas paredes veo sepulcar penas y alegrías. Que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirás. ¡Bien pagada! Ahí le tienen a Miguel de Molina, el desnudo, el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Yo también soy una gran amante de la copla, me gusta, bien cantada. Un día nos vestimos con la bata, que nos la metan en la caja, como decía Lola Flores. Y nos la colocamos. Y ya está, punto pelota. Y nos vamos hasta Segovia, porque llega, según han definido, una voz despeinada y luminosa de Pamplona llamada Iseo, que es un artista que, de esto que cuando tienes que elegir un nombre artístico, ¿qué eliges? Pues ella estaba en clase, le hablaron de Tristana Isolda, Isolda, y como Iseo, además de ser un lago muy bonito del norte de Italia, es otra de las versiones de Isolda, pues decidió llamarse así, punto. Te pillan un día haciendo la compra, pues te llamas con Flex, lo que sé, lo que te toque. ¡Gracias! ¡Gracias! Bonita voz la de Iseo, Noisolda, este sábado a las nueve y media en Segovia, en el Beat Club de Segovia. O sea, ¿te has ido o nos has hecho ir a Burgos, a Valladolid, a Soria, a Palencia, a León, a Segovia? Y ahora nos vamos a Zamora, a Teatro Ramos Carrion, porque ¿qué tendrá Murcia? Que aparte de dar grandes vedetes que hacen tambalear los cimientos de este país, nos dan títulos de obras como Ninet y un señor de Murcia, y el personaje, pues André, Se es un señorito de Murcia un poquito corto, según él, el sinopsis de la obra, y entonces decide irse a París a vivir la vida. Ella tiene el físico de Ninet, que gocía, Victoria Vera, maravillosa. Hace claro, en estudio, ¿cómo se llama el programa? Estudio 1. Estudio 1, eso. Pero de verdad que, y luego una serie, ¿eh? Hombre, claro, pues es que esta obra de Miguel Miura es internacionalmente conocida, luego el Zapataqui también estuvo haciendo, hizo la película, y entonces además tiene actores muy grandes, pues como Natalia Sánchez, Miguel Rellán, y Julieta Serrano, que tiene más de 80 años, pero ahí sigue dando el callo a la tía. Y es que ahí está dando el callo. Hombre. Bueno, pues vamos a escuchar. Es un 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 muy divertido de hacer. Mucho, mucho, mucho. Me lo paso pipa, porque se permite todo, se permite llorar, reír, reacciona, con todo lo que pasa a su alrededor, como le da la gana. No tiene nada que ver que sea una noticia triste o alegre para que ella reaccione en consecuencia. Bueno, es que... Bueno, estaba hablando yo con Dani, digo, Victoria Vera. Fascinada con Victoria Vera. Estaba fascinada esta niña, seguro que lo haré. Estupendo. Bueno, niña y no tan niña. Bueno, ya. Lleva unos años. Ninet y un señor de Murcia. Próximo sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión, de Zamora. Y para terminar, si tú dejas las manos sueltas, ¿dónde se van? Al pan. Bueno, pues lo mismo le pasa a Ángel Lévit con su nuevo disco. Las manos se me escapan. Lo único que se le escapan a tocar diferentes instrumentos, sobre todo instrumentos tradicionales y remover un poquito de nuestro folclore y presentarnos canciones como... Oye, a ver si le podemos tener aquí, porque le hemos llamado para que venga insistentemente y... Bueno, pero si no, como no ha podido venir, el sábado en el Centro Cívico Este de Valladolid, allí va a estar presentando su nuevo disco y, oye, una maravilla, que además hace canciones de oficios que ya no existen. Así que es una doble nostalgia de todo. Las manos se me escapan. Paso firme con garbón, lleva tu caminar. Cada vez que te acercas, yo me pongo a temblar. Paso firme con garbón, lleva tu caminar. Cada vez que te acercas, yo me pongo a temblar. Levit, próximo sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Zona Este de Valladolid. Ahí está, ese plantel, ese recorrido a lo largo y ancho de Castilla y León. Esto es una caja de bombones culturales lo que te traigo. Sin Daniel Machi, o Machi, es que a mí me gusta Machi, pero... Bueno, él me ha dicho como quieras, escena. Hay gente que en la intimidad te llama de una manera, en público otra. Claro, a mí también me he pasado con Camel, ¿eh? Camel, Camel. Bueno, da igual, si da lo mismo. Mientras sepas que eres tú, ya está, punto. Y respondamos. Y llamar a otra y se gira a otra, más damos. Respondamos a la llamada. Dani, nos vemos el próximo jueves. Por supuestísimo que sí. Pero gracias porque nos haces vivir. Todo. Todo lo que hay en España. Yo voy a hacerme una línea de tren solo para mí, para recorrer todas así. Me voy a los fettuccini. Ala, dale, dale a la calabaza. A ver si sabe a calabaza o a qué. A ver cómo va, Patricia. Porque es que ella tiene toda la voluntad del mundo, pero claro, es la primera vez que viene a nuestro platón y aunque está el maestro con ella... Calla, calla, que ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Sí. Lo tenemos controlado. Ay, Dios mío. Un poquínín más de nata. Qué mujer de poca fe soy. Yo la veía ahí, temerosa. Tranquila. Muchas veces es funcionar más con la cabeza que con las manos. Ya, ya, ya. Sí, siempre, siempre, siempre. Ella dice que sí a todo. A ver, esto ya lo tenemos. Sí. Estos son los... Los fettuccini. De calabaza. Pero los fettuccini son... De calabaza. Ya, pero... Pero escucha, no, mira. Tócalo o pártelo, verás cómo está. Bueno, uno que no hayas tocado. Vale, es que... Es que... Ala, qué largo. A ver. Verás cómo está el dente y está tierno. Ay, ¿qué le va a comer? No, si lo puedes comer, claro. Es que es para comerlo. Pero no les ibas a blanquear o no sé qué. Están blanqueados ya. Ay, ya están blanqueados. O sea, que blanco no se convierte en blanco. A ver, blanquear. Les hemos puesto con hielo, una vez, nada más sacarles de la cocción. Entonces, por eso nos queda con ese color tan bonito. Vale, vale. Y tan tersos, tan al dente. Y tan brillantes. Y tan brillantes. Eso ya lo tenemos. Ahora le vamos a poner la yema. Bátela un poquito. Eso es. Y ya está. Ya está. Ya lo vamos a ir montando. Mujer de poca fe. Vale, vale. Verás. Y si está chica con los nervios, digo, no, no hace la salsa carbonara. Está muy rico. Es un plato baratito, además. Repetimos lo que lleva la salsa carbonara para... Venga. Es muy sencillo. Sí. Venga. Pues ya va. Utilizada, pero bueno, vamos a... Nata. A ver, Patry. Nuez moscada. Orégano. Cebolla picada. Ajo picado. Pimienta. La panceta. Sal. Y ya está. Ya está. Sí, es una... Muy bien. Es muy sencillo. Hombre, vamos a ver. La auténtica salsa carbonara lleva un poquito de queso parmesano. Nosotros no vamos a ponerle queso parmesano. Eso yo creo que ya lo tenemos. Sí. Pásalo de ahí para que no se nos agarre. Ahí, perfecto. Me debías una explicación. Sí. ¿Qué una explicación? Claro. ¿Por qué elegiste el restaurante de Jesús Sanabria? El campo grande. Pues elegí el campo grande porque primero me lo recomendaron en la escuela. Me dieron varias opciones y yo estuve mirando y unos me sonaban y otros no. Pero el que más me sonaba era el campo grande. Y va la casualidad de que tienen una carta especial para celíacos. Y tengo un familiar celíaco. Somos clientes habituales del restaurante y no me lo pensé. Además, estoy muy contenta. Te he sido con el mejor. Yo estoy muy contenta. Y es verdad lo que dice Patricia. Que yo creo que fuiste el pionero de las recetas en el restaurante para celíacos. No lo sé si fui el primero o no, pero es algo que me preocupa. Y algo que no tengo... Te estoy hablando de hace 15 años cuando no se hablaba de la celiaquía. Y la gente... Bueno, y todavía hay un cacao así. Y todavía, todavía, efectivamente. Pero la gente entonces... Lo del celíaco le sonaba, vamos... Yo le he empezado a cavar. Que hacían como tú. Yo me apartaba. Yo me he dicho, apártate hoy y yo me aparto. Espera, mujer, que no hemos terminado. Ah, que no habéis terminado. Yo quería probar la salsa de Patricia. Espera, que sí, que sí. Y ahora es que rica está. Le vamos a... ¿Quieres decorarlo tú? Venga, va, venga, decorarlo tú. Tenemos aquí un poco cebollino, que lo hemos rizado un poco. Ay, cebollino. ¿Cómo suena el cebollino, eh? Ah, que es muy rico. Parece que cebollino es que qué cebollete eres. En realidad tampoco son brotes. Son un poco mezclun de lechugas, pero podrían ser brotes. Quiero que lo decoráis ya, que eso sí que... Mireis su toque personal. Claro, mujer. Claro. ¿Qué es tu media receta? Claro. ¿Te has estrenado en la tele, Patricia? No, claro. Hacen un montón de recetas, pero lógicamente nosotros, con el tiempo que tenemos, hacerlo en directo y tal, le hemos acopado un poco, porque no se puede, ¿no? Venga. Venga. Fíjate qué colorida, qué rico es, además. Sí. ¿Eh? Y es muy sencilla, que lo hemos hecho en directo. Sí, sí, sí. Ojo, en directo, ¿eh? Que no tenemos calabaza. Oye, esto parece que habéis hecho como en Semana Santa. Sí, hemos hecho la pa. Sí, 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 del domingo de rato. No está rizado. Esto simplemente lo troceas un poco y lo metes en agua fría. Entonces, ¿qué haces? Se contrae y se riza. Ah. Pero es una receta bien, bien sencilla. La decoración es complicada, ¿eh? Y luego la decoración ya depende de gusto. Bueno, ¿está así ya? Ya está. Venga, a probarlo. Voy a probarlo, voy a probarlo. Ese día de mí sin probar. ¿Qué te creías? Que no me van a probar. Que sí, que sí. ¿Me os ponen nota? ¿No creas que no? Está muy bueno. A mí me parece que yo tengo hambre yo. Qué bueno. Me encanta. Bienvenida. Es muy sencilla, muy rica. Puedes probar más veces. Gracias. Has pasado la prueba. Mira que al principio he dicho yo, ay, madre Patricia, que las cámaras la van a atenasar. Maestro Sanabria, que nos vemos en un par de semanitas. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Pues a ustedes, nada, en dos minutos vamos a hacer una pausa y yo sigo aquí con los fetuchini falsos fetuchini, pero están buenísimos. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Vamos a ver, desde Maqueda, Toledo. José Finaúña, desde San Román del Valle, Zamora, Río Bernesga, a su paso por León. Carmen Olea, desde Villanueva de los Caballeros, Valladolid. Y por si tenemos dudas, nos aclara, amanecer. José María Sacristán, desde Cojeces del Monte, Valladolid. Encarna Fernández, desde Berceruelo, también Valladolid. Y Tere Cuadrado, desde Zamora, la colegiata de la ciudad de Toro. Pues fíjense que hablábamos esta misma semana, justo el día de San Valentín, de la colegiata de Toro, en Zamora, donde se guarda la reliquia de San Valentín. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Aunque, Andrés Gómez, carámbanos heladas, frío, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, es un poquito... ¡Alma mía! Vocabulario para ponernos en situación, porque vienen algunos cambios el fin de semana. La verdad es que yo he visto que el ambiente estaba muy caldeado, también lo acabas de decir, ha sido San Valentín, hoy tenemos 15-16 grados en muchos puntos de la comunidad y he pensado que tenía que traer un tema un poquito nevera. Pues no, así queremos, 15-16 grados. Lo vamos a tener mañana, así que mañana y sobre todo el sábado por la mañana habrá que aprovechar, porque a partir del domingo... Pero va a ser curioso, porque va a ser un cambio de esos súbito, típico de Castilla y León, que bajan las temperaturas en un día muy rápido. ¿Pero vuelven a subir? Dime que vuelven a subir. Sí, luego a partir del lunes vuelven a subir. Ah, bueno. Y vuelve el sol, simplemente coincide, Mara Pata, con el fin de semana. Pero antes de entrar en las previsiones, que nuestros espectadores van a tener clarísimo cómo se presenta el fin de semana, vamos a hacer un tema diferente. Intentamos siempre hacer cositas diferentes, un día un experimento. Me gusta porque siempre intentas variar. Y hoy vamos a hacer un poquito de marcha atrás y vamos a intentar... A ver si quieres copiar a Pilar Zelma. Sí, algo así. Hablando de vocabulario. Y es que Castilla y León es tierra de vocabulario, la cuna del castellano, y también es tierra del frío, ¿por qué no decirlo? Y entre ese amplio léxico, entre ese amplio vocabulario, hay un rincón muy importante para términos meteorológicos de todo tipo, porque aquí tenemos nieblas, tenemos, bueno, ya lo sabemos, tenemos nevadas. Pero hoy nos vamos a centrar, porque da para un día, términos relacionados con el frío. Vamos a ver cuántos conocemos y vamos a repasar algunos. Vamos a empezar. Tenemos ahí una lista con algunos términos, arcaísmos que se llaman, es decir, algunos ya están en desuso, son antiguos, relacionados con el tiempo frío en general, hace frío en general. Tenemos el envernizo, envernia, y en los ancares, en León, concretamente enverno o envernada, es la forma en que allí se llama a lo que sería el tiempo en general frío, el tiempo invernal. De hecho, viene del latín invernus. Y luego otra palabra, dos palabras concretamente, yo no sé si tú las conoces. Oye, pues yo no. En Valladolid, para referirse a ese tiempo frío, se llama friura o gafura. Gafura es lo que vamos a tener. Bueno, friura sí que lo he oído alguna vez. ¿Gafura sí? Gafura no, friura. Friura sí, friura es más típico que gafura. Y gafura a mí me recuerda un poquito al gafé que tenemos, por ejemplo, este fin de semana, de que justo con el fin de semana bajan las temperaturas. De eso usamos bastante. Luego tenemos otras muchas palabras, cochura, friaco, friolada, friúco. Y la que más gracia me hace... Muy friúco, parece santanderino. Eso es muy cuco, ¿no? Sí, sí, sí. Y el friín, que es un poco hasta difícil de decirlo. Hasta de Asturias, mira, está muy bien. Sí. Uno para Cantabria y otro para Asturias. Y otro así que pega más para Asturias. Vamos a seguir. De el frío en general, vamos a centrarnos ahora en el frío que vamos a tener el domingo. Frío con viento. Ya sabemos, lo hemos explicado en este programa muchas veces, que cuando hace viento, ese viento helado, nos hace sentir más frío. El on. El on se hace referencia precisamente a ese aire helado, ese que te congela la naricita, las orejas, que nos salen las escarchas. Y realmente nos hace pasar mucho frío. El bris, el más conocido de aquí, el viruji, hace viruji, y el escuchicín, yo no lo había oído tampoco, pero... Escuchicín, que no diga escuchimizado, ¿no? Parece, parece. Pues esos términos que están viendo en pantalla se refieren al frío, pero el frío con viento. Para que veas, Cristina, qué específicos somos, si tenemos una palabra para cada... Bueno, una no, muchas. Bueno, muchísimas. Vamos a algunas expresiones. La primera es muy conocida, también expresiones generales respecto al frío. La primera... Hace un frío que pela. Pero también en Canarias, que yo no sé si en Canarias saben mucho de frío, dicen que hace pelete. Hace pelete. Hace pelete es lo mismo que hace un frío que pela. Estoy... Estar... Estar arriciado. O arriciao de frío es estar congelado. Estar aterido, sí. Sí, estar aterido es una, también una... Oye, y chelau en Aragón. Y chelau en Aragón, que a mí también me suena más gallego, asturiano... Claro, que si estuviera aquí Rodriguín, nuestro compañero, que está por Buenos Aires, pues nos hubiera podido concretar lo de chelau. Lo de chelau. Luego hay otras... Y hace un frío del carajo. Bueno, eso también, cuando el grajo vuela abajo. Bajo, ahí, 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 ese es un refrán, ¿no? Bueno, es un refrán, es un refrán, que también los refranes... Esto también viene a que es importante el vocabulario, mantenerlo y conocerlo, ¿no? Conocer nuestro patrimonio, porque a veces es verdad que caen de suso. Nuestros abuelos seguro que muchas de estas palabras las conocen, pero la gente joven igual no. Y es importante porque tienen muchos matices. Vamos rápidamente a una... Oye, qué bonito, ¿eh? La penúltima parte, que hace relación ahora directamente al hielo, es decir, ya no solo el frío, sino al hielo, a la helada. Y esto es muy curioso. Pelona. Esto es muy de Castilla. Cae la pelona. Cuando cae la pelona es que cae la helada. Y diréis, ¿y por qué? Pues tú te has fijado, Cristina, en cuando cae esa pelona, la escarcha que parece que tiene pelos. Sí. Pues de ahí viene esa escarchita que hace en las hojas como si fuera una peluda, como si fuera de terciopelo, pues de ahí viene la pelona. Y en Badajoz le llaman la pelúa, que también me suena a mí más a, no sé, a portugués o a gallego que a castellano. La chelada, chelera de Aragón, que va relacionado con la anterior. Y luego en Asturias, que suele hacer frío, pero sobre todo mucha humedad, el yaz es esa helada húmeda, con poca temperatura, o sea, no muy baja temperatura. Parece un satélite, yaz. Sí. Pues es esa helada, pero helada de mucha agua, muy llorona, pero con poco frío. Pero que deja la escarcha. Y por último, ya acabamos muy rápido, para hablar de los carámbanos. Tenemos esa lista. Chupiteles. Chupiteles. Ah, mira, me he adelantado. La primera, pero hay muchas más. Chupiteles. Tenemos otra, que es pinganiles, que esa me hace mucha gracia. Candelizos, calambrizos y rencellos. Esas son los sinónimos. Pues vente para acá, con los carámbanos, los chupiteles y toda la terminología. Vamos a tomar asiento para hablarles a los espectadores de lo que va a ocurrir mañana, sábado, domingo y lunes. Carámbanos no vamos a tener, eso sí, por lo menos carámbanos no vamos a tener. De hecho, vamos a empezar con buenas noticias. Vamos al mapa del viernes, lo tenemos por ahí. Sí. Mañana va a ser un día igual que el de hoy o mejor, es decir, mucho sol, prácticamente ni una sola nube en toda Castilla y León y algunas nieblas en Soria. Alguna niebla, poca cosa, pero mañanera, mañanas de niebla y tarde soleada. También en el norte de Burgos, la zona de Miranda y tal, alguna niebla. Mucho sol, mucho sol, eso sí. Igual que esta noche, las mínimas, al levantarnos hace frío. No va a ser 15 grados, ¿verdad? No. Hay que salir de casa con la chaquetilla, pero luego, mangas de camisa durante la mañana, porque 14, 15 grados vamos a tener otra vez. El sábado. El sábado es cuando comienza a cambiar un poquito el tiempo. Tenemos una bolsa de aire frío que va a barrer muy rápidamente, de sábado a domingo, toda la comunidad. Entonces, el sábado, por la mañana aguantará bien, pero por la tarde comenzaremos a tener más nubes y lluvias. En general, poca agua, sobre todo en el norte y en el oeste. Es decir, León, la que tiene más papeletas, de tener lluvias un poquito más abundantes. Pero, insisto, va a pasar muy rápido. Por lo tanto, casi, casi será visto o no visto esas lluvias y nevadas entre la tarde del sábado y primeras horas del domingo. Por lo tanto, ese mapa del domingo, la lluvia no es de León Capital ni de Palencia Capital, sino que va a seguir lloviendo y nevando en la zona norte, Cordillera Cantábrica. En el resto, el domingo, a lo mejor, a primerísima hora, antes de levantarnos, porque el domingo nos levantamos tarde. Un poquito más tarde. Seguramente a las 9, 10 de la mañana tendremos frío, pero ya no lloverá. Si llueve, de madrugada. Entonces, el domingo va a ser un día típico, claro, con viento norte, con bajada importante de las temperaturas, que lo notaremos muy drásticamente. Por lo tanto, esos constipados de esta época del año son... es mejor saberlo y estar preparados para esos cambios de temperatura. El lunes volvemos a recuperar el sol y las temperaturas también, después de esa bajada del domingo, vuelven a subir. Por lo tanto, vamos a tener un pequeño escalón. O sea, que esto sí que es un poco gafe, ¿eh? El fin de semana... Gafura, gafura, que no significa eso. Que lo tenemos un poquito para actividades, descender... Sí, es eso, hay que aprovechar, sobre todo el sábado por la mañana, porque el domingo va a hacer frío. Pues vamos a ver las temperaturas de... Las temperaturas en esa línea, del sábado al domingo bajan, luego a partir del lunes recuperaríamos otra vez. De momento no estamos viendo 14, 15 grados, pero al menos la tendencia la semana que viene... Es en alza. En alza y anticiclónica, es decir, otra vez volveríamos a la dinámica de más sol. Bueno, bueno, Andrés, bueno. Lo has arreglado un poco, el fin de no. Sí, maquillándolo un poquito, pero... Él viene con colchones, pero claro, es que le cae de todo, le cae viento, lluvia... Bueno, nunca llueve a gusto de todo, es el mejor refrán que se ha inventado, yo creo, en la historia de la humanidad. Bueno, vamos a alguna fotografía... Vale. Que, bueno, ya sabes que es un... El broche. Claro, es el broche final y yo creo que es donde vemos... Además, yo creo que les gustan mucho los espectadores, lo hemos visto en el WhatsApp también y lo decimos cada jueves, que están deseando de fotografiar el paisaje, los cielos, la orografía, es que es increíble la que hay en Castilla y León. De compartir un poquito, pues, esos paisajes. El puerto de Navacerrada. Sí, el puerto de Navacerrada, que el fin de semana pasado, ya sabes que a los madrileños les gusta mucho y en cuanto nieva, nevó bastante, se colapsó el puerto de Navacerrada. Bueno, y ha ido bien porque no había nevado hasta ahora y la verdad es que ha ido bien esa nieve. Qué bonito el embalse. Sí, el embalse de Ud, quizá, en Burgos, todavía algo bajo, pero bueno, han mejorado un poco los caudales, las reservas. Esta imagen a mí me encanta, son esas nubes de las que a ti no te gustan, de las de agua. Hombre, todo tiene su parte. Todo tiene su encanto. Segovia tiene su encanto también, como en la foto de Juan Carlos Garzón. Segovia siempre está bonita. Es magnífica, siempre está bonita. Ese es el río Adaja, que se ha venido un poquito para arriba, ha llovido mucho en la provincia de Ávila. Y, bueno, el río es pequeñín y en cuanto llueve mucho de golpe, pues, enseguida sube, pero ya a estas alturas ha bajado ya, el nivel está más o menos normal. Esto es la zona de Segovia otra vez, la zona de Soria, que creo que Esther ha estado por allí. Sí, no, 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 está allí todavía. Yo pensé que era de una que nos había enviado ella. Pues, en Soria, con esa nieve que también caía durante el fin de semana. Esto es León, el puerto de las señales, también con algo de nieve. Menos que otros años, pero bueno, todavía queda un poquito de invierno, ¿sabes? Queda exactamente un mes y dos días, hoy lo he mirado para la primavera. ¿Para que termine el invierno? Sí, o sea, que ya está hecho esto. O sea, un mes para que acabe el invierno, ¿cómo lo vamos a vivir? El 20 de marzo estrenamos primavera, o sea, que ya queda menos. Pues que suene la música, si ya llega la primavera, que suene. Pues que suene. Bueno, Zamora, Zamora, veíamos Ávila también. El Duero, Ávila. Increíble. Una maravilla. Es que es una maravilla y tan diferentes, ¿no? Sí, tantos contrastes. Mira qué pasada, el mirador de Piedras Luengas también en Palencia. La montaña palentina con esos colores, esos bosques. Es que ¿con cuál te quedas? No lo sé. ¿Con qué hijo te quedas? No lo sé, no lo sé. Mira, también los cortados de la zona de Burgos, el Fuente Odra. Es que no se puede elegir, lo mejor es quedárselo todo. ¿Pu se lo dices a los menorquines? ¿Pu se lo cuentas? Yo hago mucha publicidad. Ah, vale. Sí, está aquí mi hermana, justo ha venido a vernos. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu hermana? Sí, Marta. Marta, estarás empapándote de primera mano de la riqueza de esta tierra. Castilla y León. Por eso le hemos adoptado a Andrés y no le vamos a dejar ir. Bueno, no, eso espero. Bueno, pues prácticamente toda la comunidad en esas fotografías bellísimas que envían los telespectadores. Gracias, Andrés. A ti. Que nos vemos la próxima semana. Sí, por supuesto. Que esperamos que a partir del lunes en Alza, porque ya nos queda un mes, un mes para que termine el invierno, y que a ustedes les digo hasta el domingo. ¿Por qué les digo hasta el domingo? Si tú te lo sabes. Yo lo sé, el concurso, ¿no? El concurso. ¿Tú cantas en la ducha? Yo sí. ¿Sí? ¿Y qué cantas? Un día me arrancaré de todo, de lo que se me ponga por delante. Bueno, eso para la próxima semana. Nos vemos el domingo, nueve y media de la noche. Concurso de la canción Nivelazo. No se lo pueden perder. Chau. 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 ¡Gracias!